la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013, análisis de información para que tome la mejor decisión. Hoy es lunes 14 de enero de 2013, estamos a punto de culminar la primera quincena de este nuevo año y continuamos con el programa Elecciones 2013 que TVMIC, canal 47 con cobertura en Cotopax y Tuguragua origina desde la semana anterior para conocer a los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Programa que usted puede seguirlo en cambio en el resto de la provincia, en el resto del país e incluso en otros países a través del periódico electrónico Cotopaxi Noticias en su página www.cotopaxinoticias.com. A propósito, nos sugerimos recomendarles algunos artículos con los que abre este periódico hoy lunes como tema de portada en su página principal tiene la situación de negris. Ustedes acuérdense de este recinto del subtrópico de Pujilí que va a ser ya un año, el 24 de marzo de 2012, un deslave la noche del sábado 24 sepultó siete viviendas y mató dos personas. Sin embargo, luego de esa tragedia, este recinto está en el olvido. El alcalde de Pujilí dice que no es su competencia reubicar, concretar la reubicación. Ahí parece que hubo una puna política entre el entonces prefecto César Humajinga de Pachacútic y el alcalde de Pujilí, Gustavo Cañar de País. Lo cierto es que la gente sigue viviendo en la misma zona con ese miedo de que el invierno que está por regresar ya a ese sector nuevamente cause desastres. También les contamos que el día sábado el Ministerio de Ambiente entregó unas calles, algunas canoas en la laguna del Quilotoa para el turismo comunitario, pero los dueños de los terrenos de alrededor de la laguna temen perder sus tierras porque dice que el Ministerio les prohibió ya sembrar. Esto y otros temas en cotopaisinoticias.com, que pasado el mediodía reprisaremos la entrevista de esta mañana que vamos a realizar. Y es que el turno de entrevistar hoy día es al señor Hugo Alberto Carrera Pérez. Él es el segundo candidato principal a la Asamblea Provincial por el movimiento Creo, que auspicia la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lazo. En la segunda media hora teníamos previsto entrevistar a Iván Delgado, tercer candidato principal de la alianza Movimiento Avanza Partido Socialista. Sin embargo, su asistente de prensa, el señor Omar Sánchez, entendemos, y candidato alterno de la señorita o de la señora Damaris Cáceres, llamó y se contactó con TVMIC ayer domingo a decir que el señor Delgado no podía venir a la entrevista. Bueno, empezamos entonces con un breve resumen de lo que es la hoja de vida del señor Alberto Carrera Pérez, Hugo Alberto Carrera. Él es de agricultor, también chofer profesional. Él ha sido concejal del Cantón La Maná por dos ocasiones, de 1990 a 1992 la primera vez, y de 1994 a 1996 la segunda ocasión, esta segunda ocasión por el Partido Social Cristiano. Él ha sido también presidente de la Asociación de Bananeros. Acuérdense que Cotopaxi tiene siete cantones, que no solamente tiene sierra y páramos, sino también subtrópico. Y que el subtrópico es una zona muy rica, al igual que la sierra, pero con diferentes productos, muy rica en producción agrícola. Ha sido presidente de la Asociación de Bananeros, también director de la Asociación de Bananeros del Ecuador, presidente de Agrícola Carrera de esta empresa. Dice, creo que es un movimiento político, democrático, participativo e incluyente, que se inspiren los valores que nos unen como ecuatorianos, la libertad para trabajar por un futuro mejor, la solidaridad con los menos favorecidos y el amor por nuestra familia. Les damos entonces la bienvenida, señor Hugo Alberto Carrera Pérez, gracias por estar aquí. Bueno, cuando se habla de asambleístas de Cotopaxi, generalmente en el imaginario de la gente está gente que representa a la tacunga, pero ¿qué pasa con Pangua, Lamaná, Siccho, Saquicilí, Salcedo, Pugilí, Saquicilí? ¿Por qué se motivó a candidatizarse para asambleísta provincial? Buenos días, bienvenido. Sí, muchas gracias, señor periodista. Realmente la motivación mía es por la situación que estamos atravesando. Yo me debo al sector agrícola. Prácticamente estamos cruzando una situación en que realmente estamos perdiendo ya la confianza de los países que tradicionalmente nos han sabido comprar nuestra producción. Por ejemplo, le voy a enumerar a Estados Unidos, la Unión Europea, prácticamente por la poca eficacia de nuestros embajadores o cancilleres. No hemos llegado a un entendimiento de un procedimiento de negociación. Porque no solamente Ecuador produce ganado. Teníamos al vicecanciller Lucas V, que era el encargado. ¿Que era uruguayo o paraguayo? Me parece que era extranjero, sí. Me parece que era extranjero. Finalmente ahora regresó a su país. Pero desgraciadamente el hombre no hizo nada con la Unión Europea. Entonces prácticamente ellos no nos compran el banano. Nos compran muy poco, pero con unos aranceles sumamente fuertes. Y es la causa también de que no se firmó el TLC, que ha sido favorecido Perú y Colombia. En este caso Perú firmó su TLC. La semana anterior veíamos una noticia, creo que era jueves o viernes que se había publicado una noticia, en el sentido de que los ganaderos de Ayuriquín, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, tuvieron que ir al centro de Santo Domingo a regalar la leche. En un inicio tenían previsto tirarla, regarla frente al edificio de la gobernación de Santo Domingo, como ocurrió hace más de un año aquí en la gobernación de Tunguragua, perdón, de Cotopaxi, pero esta vez prefirieron regalarla porque dicen que Colombia, por la ventaja que tiene del Tratado de Libre de Comercio, del TLC con Estados Unidos, ha dejado de comprar leche, entiendo, a las fábricas Parmalar, que está sentada en Lazo, Andina, que está sentada en Machiachi y Nestlé. Y que a su vez esas empresas dejaron de comprar a los pequeños ganaderos, a las fincas. Sí, haciendo eco de eso, yo visité la parroquia Pucayaco, yo creo que usted conoce. Claro, de la manera. Una zona rica. Al igual que Guasaganda, ¿no? Guasaganda y sus recintos aledaños. Una zona muy rica en ganadería, prácticamente me dio hasta pena de ver ese ganado areteado, porque ahora, a eso más, si usted vende su cabeza de ganado, tiene que pagar impuestos. Y también tengo conocimiento que se va a aplicar a los chanchos, se va a aretear a los chanchos, entonces prácticamente nos hemos dado el lujo, aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, que Ecuador es el país que más impuestos cobra en el país. En ese sentido entonces, si usted llega a la Asamblea, ¿cuál va a ser su propuesta para mejorar la situación del agroecuatoriano, del campesino, de la campesina? Yo apunto, mi propuesta es en mejorar la situación agrícola, porque realmente estamos a punto, por Dios, de perder nuestro patrimonio. ¿Y a qué hacer entonces, concretamente? Hacer de, de llevar pues unos proyectos con, yo creo, que con lazos, si es que llegamos a ganar las elecciones, con lazos vamos a conseguir... Ya, pero ¿qué proyecto de ley proponería usted, por ejemplo? El proyecto de ley de que se bajen los impuestos, ¿no? ¿Para mejorar el sector agrícola? Para mejorar el sector agrícola. ¿Impuestos a qué? Impuestos a la tierra, impuestos al banano, que nosotros pagamos con los impuestos... A los productores. A los productores. Entonces, prácticamente esa es la pobreza y el desencanto del agricultor. Explíquenos un poquito en los dos temas que usted ha puesto, en el impuesto de tierras y en el impuesto a la producción de banano. ¿Cuánto pagan actualmente y cuál sería su propuesta de reducir a cuánto? Bueno, yo pienso reducirlo a lo que era más antes. ¿Cuánto? Por ejemplo, nosotros pagábamos... Yo, por ejemplo, pagaba por mi propiedad, pagaba unos 800 dólares. ¿Cuántas hectáreas tiene? Yo tengo alrededor de unas 100 hectáreas. ¿Usted pagaba 800 dólares anuales por impuesto de la tierra, predial? Sí. ¿Predial, ya? Sí, todo, todo, todo. Ahora, ¿esa es su principal propuesta en caso de llegar a la Asamblea? Claro, esa es mi principal propuesta. Entonces, es reducir los impuestos. Claro que se puede, se pagan los impuestos, pero no como estamos pagando ahorita. Imagínese el CRI, como tenemos impuestos, ya mismo pagamos hasta el aire que respiramos, por Dios. Es algo insólito y algo que no se debe dar en este país todavía, porque nosotros no estamos en condiciones de pagar, ahora al menos, la parte laboral. Estoy consciente con la parte laboral también. Pero así mismo que se nos paguen los precios juntos al agricultor. Ahora, aparte de estos proyectos de ley para bajar impuestos en el tema de las tierras y de la producción de banano, ¿qué otros proyectos lleva usted a la Asamblea? Serían los proyectos, para mí, en mejorar el sistema vial. El sistema vial está hecho, acabado. No tenemos... Pero, ¿cómo? Eso no es tarea de los legisladores. Los legisladores van a crear leyes y a fiscalizar al poder. Claro, pero se puede llevar proyectos. ¿Qué proyectos llevaría para mejorar la vía? Para mejorar que... proyectos de mejoramiento de vías, porque inclusive nosotros aportamos al CORPEI. ¿En qué constituiría ese proyecto? Porque le recuerdo que, por ejemplo, las vías estatales, nacionales, están a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las vías provinciales están a cargo de los consejos provinciales o prefecturas. Y las vías urbanas están a cargo de los municipios. Y las vías interparriales o interbarriales están a cargo de las juntas parroquiales. Bueno, yo creo que con Lazo prácticamente vamos a conseguir eso. ¿Pero qué proyecto plantearía usted concretamente? El proyecto que plantearía, le digo, es llevar un proyecto al Ministerio que le competa de mejorar las vías de acceso a los campos. Porque en verdad nosotros, la maná tiene sectores netamente agrícolas y ricos en agricultura. Y las vías son pésimamente malas. Pero insisto, eso es tarea de las autoridades seccionales, de los alcaldes, de los prefectos. Pero desgraciadamente no se lo ha hecho. No se lo ha hecho. ¿Pero cómo obligarse a la Asamblea a decir una ley? ¿Para qué? ¿Cómo obligarse? ¿Qué diría la ley concretamente? Bueno, yo pienso que la ley debe decir lo que tiene que decirle, pues. Prácticamente, si la ley tiene su potestad y ve que no hay la obra, si el gobierno... ¿Sanciones tal vez para los... Yo pienso que se debe sancionar. Si tenemos un gobierno seccional que depende de nuestros impuestos, de nuestra plata que generamos nosotros, ¿por qué no arreglar las vías? De acceso. Porque imagínense, nosotros sacamos de nuestra producción lo que es la caja de banano. Y si tenemos una vía pésima, ¿qué viene a pasar ahí? A dañarse la producción, la fruta que viene en el carro. ¿Qué otros proyectos plantearía? También los proyectos de sacar el arete a los pobres, al ganado. Dejar de pagar esos impuestos. Es una ley para que se elimine el areteo. Es una ley para que se elimine. O la trazabilidad animal, como les llaman. Así es la trazabilidad, o equilibradamente como se llame. ¿Qué opina usted del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, que a la larga se ha constituido en una carta blanca para que los municipios y los consejos provinciales creen impuestos? Acuérdese que con los consejos provinciales al menos no podían crear impuestos antes, ahora ya pueden crear tasas, pueden crear impuestos. De hecho, ya hay una propuesta de la actual prefecta de Cotopaxi, Blanca Huamangate, en el sentido de cobrar una tasa de mejoras para mantenimiento vial, justamente de lo que usted hablaba, las vías. Entonces, ahí está la solución, según algunos criterios. ¿O usted cree que es necesario reformar algunos artículos de ese COTAD? Yo creo que hay que reformar algunos artículos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los que le mencionaba yo. Yo sé que tiene la potestad ahorita los gobiernos seccionales de cobrar los impuestos para obras. Obras y mejoras. Obras y mejoras, lo que se relaciona con lo que es mejoras para la colectividad. Pero asimismo, también debemos de pensar que nosotros no estamos en condiciones de pagar tasas tan elevadas. Y estoy de acuerdo, pero si generamos nosotros los impuestos, es nuestra plata. Y tenemos la obligación de obligarlo al gobierno seccional de que realice las obras que sean necesarias en el cantón y en el sector rural. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Este es un programa emitido en vivo desde los estudios de TVMIC, Canal 47, en la ciudad de La Tacunga, para las señales de Cotopaxi y Tungurahua. Programa que, insistimos, usted puede verlo en el resto de la provincia, el resto del país y en el extranjero, a través de www.cotopaxinoticias.com. Ustedes pueden llamar para, identificando su nombre y el lugar desde donde nos llaman, realizar cualquier inquietud que ustedes tengan para el señor Hugo Alberto Carrera Pérez, candidato asambleísta provincial por el movimiento Creo, que auspicia la candidatura presidencial del banquero guayaquileño Guillermo Lazo. Además, a partir de la, en la segunda media hora del programa, en el espacio que le correspondía al señor Iván Delgado, quien decidió no asistir a este programa, ustedes pueden también llamar y comentar, comentar entre ustedes y comentarnos a nosotros sobre cómo ven la campaña electoral. Si tienen alguna denuncia, alguna queja, alguna observación, alguna felicitación para los candidatos, no sé, si han ido o no han ido a pintar las paredes de su casa, si, cómo ven a la ciudad en esta campaña electoral, qué sugerencias les darían a los candidatos, si están o no los candidatos centrados en ofrecer lo que deberían ofrecer de acuerdo a sus competencias y a sus funciones que desempeñarían en caso de ganar, digamos, los candidatos a la presidencia, los candidatos a asambleístas, los candidatos a parlamentarios andinos, o están fuera de foco, como se dice cotidianamente. En fin, comentar sobre los aspectos de la campaña, así que ustedes pueden marcar al número telefónico que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Señor Carrera, ¿cuál va a ser su prioridad en materia de fiscalización, en cambio? Ya decía que como asambleista, si Dios quiere que vamos a llegar a, creo yo, que vamos a llegar a la asamblea, es fiscalizar, es legislar. Son cosas que realmente no se están dando. En este país necesita una fiscalización urgente. ¿Fiscalizar qué, por ejemplo? Fiscalizar las cosas que se están dando. Por ejemplo, aquí las obras se están haciendo a dedo. ¿Ya? ¿Aquí en el país o en el país? Aquí en el país, en el país, a nivel nacional. No se llama un concurso de merecimiento, ¿no? Entonces, las obras se están yéndose, pues, de manera muy personal. Eso sería la prioridad, por mi parte. Ok. Cuéntenos, usted nos dice que de 1994 a 1996 fue concejal del Cantón La Habana por el Partido Social Cristiano. Así es. ¿En el primer periodo también fue por los social cristianos mismo? Social cristianos, sí. ¿Y ese cambio ahora, con creo? Bueno, le puedo decir que el cambio tiene muchas razones. Yo he pertenecido a la tienda política de... Dejemos un ratito en suspenso la respuesta porque tenemos una llamada telefónica. Sí, luego respondemos eso. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde nos llaman? ¿Buenos días? Sí, a lo buenos días. ¿Alo? No, no tenemos. Cuéntenos. Ya, entonces yo participé, me gustó el Partido Social Cristiano, me gustó su estructura, me gustó su formación. Entonces, milité por muchos años en el Social Cristiano. Pero desgraciadamente, como usted sabe, pues, se acabaron los líderes. Entonces, tuve que afiliarme a Creo, porque creo que es un partido que está pues liderado por Guillermo Lazo, es un hombre netamente de un buen perfil, que es similar al Social Cristiano, entonces prácticamente y me debo a esta tienda política nuevamente. ¿Tenemos llamada telefónica? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Buenos días? No, no tenemos. Listo. Entonces, usted se cambia o se sale del Partido Social Cristiano por falta de líderes, nos decía. Falta de líderes. ¿Y por qué no constituirse más bien en un líder, en un líder local, al menos cantonal del Partido Social Cristiano? ¿Por qué no haberse constituido en un líder local? Le cuento que no lo he hecho eso porque, desgraciadamente, como usted conoce, señor periodista, el Partido Social Cristiano, a partir de que falleció su líder, que era López Cordero, entonces quedó en el ocaso. O se dividió, o se cambió de nombre en Madera de Guerrero. Se cambió a Madera de Guerrero, entonces prácticamente todas esas cosas me hizo pensar y, obviamente, pensé en Creo, y en el cual, pues, dignamente me siento muy bien, siento que tenemos una buena representación, una buena estructura, ¿no? Entonces, creo que vamos a salir adelante con Guillermo Lazo. Háblenos, por favor, un poquito más de usted como persona. ¿Quién es Hugo Alberto Carrera Pérez? ¿Un poco de su familia? ¿De dónde viene esta tradición de, no esta tradición? Sí, de dedicarse al agro, de quedarse en la maná, porque usted pudo haber salido tranquilamente a Los Ríos o a otras provincias a hacer su vida, ¿no? Verá, le voy a hacer una historia de mi vida. Yo nací en la provincia de Los Ríos hace unos, yo tengo 58 años. Dejemos nuevamente ahí, tenemos una llama telefónica, desde luego continuamos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama, por favor? Tenemos, creo que, algún problema con el pompage del teléfono, pero no importa, vamos a... Ustedes pueden seguir intentando marcar, los números están en los caracteres de la pantalla de su televisor. Entonces, usted nació en Los Ríos, me decía. En Los Ríos, en Valencia. En Valencia, está más cerca que Quevedo, ¿no? Yo nací, déjeme decirle algo. Nací en Valencia, a los cinco meses de edad, mis padres emigraron a la maná, ¿no? O sea, yo casi toda mi vida lo he vivido en la maná, en la provincia de Cotopax. Yo soy un Cotopaxense más y me siento tan orgulloso de esta provincia. ¿Tenemos llamada? No. Cuéntanos, ¿cómo está conformada su familia? Mire, mi familia está conformada, yo tengo cuatro hijos, desgraciadamente en viudé, soy viudo. Mi mujer murió hace, va a ser cinco años. Lo siento. Muchas gracias. Mi familia depende de una familia, así mismo, agrícola, campesina. Sí, a ver, vamos con llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama, por favor? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, y como les decía, pues me casé con mi señora afinada, que era... Buenos días, nosotros queremos felicitar al movimiento, aló, queremos felicitar al movimiento, creo, y también indica... Bueno, nos sentimos, parece que hay algún problema técnico con el teléfono, pero vamos a seguir intentando. Sí, y les decía que mi mujer era de Pujilí. Ah, ¿era de Pujilí? Sí, de Pujilí. Tuve, pues con mucha honra, cuatro hijos. ¿Y todos se dedican a la cuestión agrícola? Bueno, sí, están conmigo ellos, mis tres hijos son casados, tengo un soltero que justamente hoy día se va a Estados Unidos. ¿A estudiar? Eh, no se va a un curso de... 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 de política. Ah, está bien. ¿Le gusta la política? Sí, le gusta, el único que ha heredado. ¿Y usted desde cuándo se metió en la política? Yo me metí, le cuento, de la edad de unos... 28 años. Ya, ¿cómo así? Cuéntanos algo, ¿qué le motivó a incursionar? Me motivó porque, en verdad, yo veía, pues, que el país necesita de un liderazgo, de líderes, y yo fui tan fanático a León Férez Cordero que me gustaba León Férez Cordero desde cuando él era... ¿Qué le gustaba más de León Férez Cordero? Su carácter, ¿no? Su manera de gobernar, su tendencia hacia el país. Pero el actual gobierno le culpa a León Férez Cordero de haber sido represivo, de haber sido un caudillo, de acaparar el poder de la justicia, de manejar el país, en suma, incluso sin estar en el gobierno. A León Férez Cordero se le atribuye esa habilidad de gobernar aún tras de los tablados. Sí le he escuchado yo al presidente de la República, Rafael Correa, criticarlo a Férez Cordero. Si hablamos de prepotencia, yo creo que Rafael Correa es más prepotente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dejar la prepotencia. ¿Usted es prepotente? No, yo soy sencillo y siempre predico esto. La sencillez es algo hermoso en una persona. Es un liderazgo. Cualquiera no es sencillo, señor periodista. Y eso me lo llevo aquí en el corazón. Es sencillo. No me gusta discrepar, no me gusta pelear. Si algún error acometo me gusta pedir perdón, es lo que hago yo. Y eso que la gente de la costa tiene fama de ser brava, ¿no? Pero más en el coraje. Aparentemente. Más en valentía antes que en agresión, violencia. Así es, así es. Es el sentido. ¿Usted se considera Montuvio, tal vez? Sí, Montuvio y con mucha honra. Con una cultura riquísima. Es una cultura, sí. Yo nací en el campo y me siento tan orgulloso de ser campesino. ¿Qué le gusta hacer en el campo? ¿Qué le gusta más? Aparte de trabajar, obviamente, no sé, le gustan los rodeos Montuvios, le gusta pasear por el campo. A mí me gusta el campo, me gusta caminar, respirar el aire puro, porque casi en el campo el aire no está muy contaminado. Me gusta el rodeo Montuvio, me gustan los toros, me gusta el fútbol, bueno, me gustan los gallos, en fin, me gustan todo, todas esas cosas del Montuvio. ¿Usted ha sido presidente de Agrícola Carrera, esa es su empresa? Sí, esa es mi empresa. ¿Que se dedica exclusivamente a banano? A banano y a cacao. ¿Ya? ¿También cultiva cacao usted? También cacao, sí. Ok. Listo, le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el CDTV. Gracias a usted, señor periodista, muy agradecido y un saludo muy cordial a mis coterráneos, porque me siento un cuanto por si es de más. Entonces, espero que reflexione y el voto por la lista 21. ¿Cuál es su alterno o es alterna? Mi alterna es de una señorita de la maná, se llama Viviana Camacho. ¿Ya? ¿A qué se dedica ella? Ella es estudiante, o sea, es graduada en secretariado y sigue estudiando, bueno, no sé cuáles serán las metas, pero ella sigue estudiando. Ok. Tenemos llamada telefónica. Antes de cerrar esta entrevista, vamos con una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sitio nos llama, por favor? Buenos días, señor Muñoz, qué gusto, ¿me escucha? Sí, sí, ¿cuál es su nombre? ¿Desde qué sitio nos llama? Vinicio Granja, le saludamos. Sí, ¿aló? ¿Sí lo escuchamos? ¿Aló? Vinicio Granja, ¿me escuchó? Ingeniero Granja, ¿cómo está? Desde la Tacunga, desde el sector de la estación, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Felicitándole a usted por el programa, realmente, que nosotros nos permite, a través de su medio, nosotros conocer las propuestas de cada uno de los candidatos, de quienes nos representarán en la Asamblea Nacional. Bueno, yo pienso que es una magnífica oportunidad para todas aquellas personas que, por supuesto, tienen su vida transparente y no engañan hacia la sociedad presentarse ante este medio y exponer sus planes, ¿cómo a nosotros nos beneficiarán con aquellas leyes que mucho nos hace falta? Yo pienso que el señor Delgado simplemente no se presentó porque tiene miedo a responder a varias preguntas, que, por ejemplo, que podría ser, ¿qué leyes daría para beneficiar a los cotoparcenses en el seno de la Asamblea? Siendo uno de los antecedentes de no cumplir con un plan de rendición de cuentas, no haber realizado la Asamblea General, como lo manda el Estatuto, la institución que hoy lo financia, como es la Cámara de Comercio, con todos los aportes de los socios, habiendo también violado uno de los principios, como lo es no realizar actividad proselitista. A diferencia de otros exdirigentes que han tenido la decencia de lo por lo menos renunciar para luego dedicarse a la actividad política. Debo recordarle además, que él solo representa a un grupo de amigos y familiares suyos, porque no sabemos nada de su trayectoria empresarial de más de 25 años, que él mismo lo ha dicho. Ya que el señor no aparece, por lo menos no lleva una contabilidad a lo largo de sus 25 años. ¿Cuál es su empresa? ¿Cómo podrá cumplir un mandato de la sociedad? Si por supuesto en una campaña sucia por captar la presidencia de la Cámara, ofreció un plan de vivienda, exoneración a los socios. Hoy por hoy se ve con mucha pena ofrecimientos de servicio, como por ejemplo, un centro de mediación. No lo tenemos, medicina gratuita, jubilación para sus socios. Y a la final no sabemos, el señor no ha exhibido su título, si es ingeniero, es tecnólogo, porque cuando era mi director ejecutivo, él firmaba con un título, pero nunca exhibió su título. Felicitándole nuevamente al señor aspirante, asambleísta, y que sigan exponiendo sus planes. Todos aquellos que tienen esa magnífica oportunidad, nosotros las estaremos analizando y valorando para nosotros poderles apoyar, impulsar o simplemente decirles que están equivocados o no. Muchas gracias, señor Muñoz. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Vinicio Granja. participaciones como las que acaba de hacer el ingeniero Granja, vamos a recibirlas en la siguiente media hora que le tocaba el turno al señor Iván Delgado y que decidió no asistir a esta entrevista. Así que ustedes pueden comentar sobre la campaña, qué opinión les merece a ustedes la campaña que desarrolla cada partido, cada candidato, también la actuación del CNE, la Junta Provincial Electoral, cómo está la ciudad, si los políticos respetan los espacios públicos o no respetan, si el municipio está controlando o no está controlando, que no se ensucien las paredes. En fin, lo que ustedes deseen comentar sobre la campaña electoral. Señor Carrera, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Así es, señor Hugo Alberto Carrera Pérez, segundo candidato principal a la Asamblea Provincial por el movimiento Creo. Regresamos luego de una brevísima pausa. En las elecciones del 17 de febrero, se elegirán, presidente y vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 117 asambleístas provinciales y distritales. Elecciones 2013, análisis de información para que tome la mejor decisión. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013, análisis de información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes, desde las 7 horas con 30 minutos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en esta segunda media hora de elecciones, 2013, de este lunes 14 de enero de 2013. Estamos en plena campaña electoral, periodo oficial que empezó el 4 de enero y concluirá el 14 de febrero de 2013. Y la Tacunga, Cotopaxi, al igual que otras ciudades y otras provincias del país, se ha constituido en un atractivo para los candidatos, no solamente asambleístas provinciales, sino también presidenciables, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales, quienes recorren el país dando a conocer sus propuestas de campaña. Una de las candidatas es la actual, bueno, debe estar en licencia, pero es asambleísta. Ella preside la Comisión de Fiscalización y ahora está de candidata a parlamentaria andina por el Partido Socialista. Ella ha respaldado fervientemente al gobierno de Rafael Correa desde la Comisión de Fiscalización, desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización, una designación totalmente clave en materia de la transparencia del poder o de los poderes. Así que ella estuvo en TVMIC el día viernes de la noche y tenemos un extracto de lo que dijo a los televidentes de este medio de comunicación. Estamos justamente en esta campaña electoral, acudiendo, compareciendo ante la ciudadanía, primero para dar cuenta de cuál es la propuesta que tenemos para el Parlamento Andino. Estoy de candidata de la Alianza 35-17. Esta alianza fue posible gracias a los puntos de coincidencia en estos temas de la integración andina. Y como militante del Partido Socialista lo que yo hago es estar a disposición donde la organización lo requiere. Si yo no estoy en la asamblea estarán muchos compañeros y compañeras. Nosotros no estamos ahí por decisiones personales o conveniencias personales, sino más bien tenemos una militancia, en mi caso, de más de 30 años y obviamente estamos donde la organización nos necesita. Y en este punto de la integración latinoamericana para nosotros ha sido un eje histórico en nuestra lucha. La integración de nuestros pueblos es una vocación que, si bien es cierto, ha estado en crisis inclusive. Hemos visto con desesperanza esta unidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Pero precisamente hoy, al parecer, no debería desaprovecharse la oportunidad. En América Latina hay una corriente integracionista y una corriente latinoamericana. Hay gobiernos que han puesto mucha voluntad política para que esa integración avance. Precisamente el Partido Socialista nace de una propuesta internacional. Digamos, ustedes vienen de una propuesta internacional desde sus inicios. Pero en el caso del Parlamento Andino, no duplica competencias, es decir, no se siente mucho su presencia, incluso con otras instituciones como UNASUR y muchas otras que van apareciendo y que van pensando también en la misma integración. En ese sentido, ¿qué presencia puede tener o qué presencia o qué más fortaleza se puede dar? Bueno, primero reconocer que el sistema andino de naciones, o sea, que ha venido operando, el acuerdo de Cartagena se inició, entiendo, en el 76. O sea, son ya más de 40 años. O sea, que este proceso de integración tiene. Luego sobrevino el pacto andino y luego el tema de la comunidad andina de naciones, la CAN. Pero esto al momento ha servido, y hay que reconocerlo, ha servido para tener hoy por hoy un sistema andino de naciones que es el único que tiene el país. Si en este momento, si se diría, dejemos la CAN a un lado, por lo tanto, no hay parlamentarios andinos y no hay toda esta institucionalidad, nos quedamos sin nada. Ecuador no tiene otro sistema de integración y eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, para el país, si ha sido parte de este proceso, digamos, en concreto para el país, ¿cuáles son las normativas que nos ayudan a tener mejores relaciones como países andinos? Bueno, efectivamente, o sea, el acuerdo de Cartagena tiene dentro de sus principios básicos, su artículo 1, por ejemplo, el armonizar, ¿no? El armonizar, o sea, políticas que permitan a la región un desarrollo económico, pero un desarrollo económico equilibrado, un desarrollo económico armónico, o sea, que no sean los intereses de un país o de un estado que se sobrepongan sobre el otro, que no sean los intereses, inclusive a veces dar cuenta de perder su soberanía, sino más bien de tener economías complementarias, de tener relaciones comerciales armónicas, de garantizar la complementariedad, de garantizar no sólo desarrollo comercial, sino ese intercambio que da cuenta de reconocernos como una historia común. En esta línea de hablar de la América Latina grande, de la patria grande, obviamente hay países que están marcando los caminos y están marcando, y no es el Ecuador, no es el Ecuador ni el Parlamento Andino, digamos, son otras las perspectivas, incluso se habla de que en el 2013, Argentina, Brasil, y bueno, dependerá de lo que ocurra en Venezuela, será quienes marcarán las líneas. En ese sentido, la propuesta, la visión del Ecuador, ya para esta relación internacional, sobre todo con América Latina. Bueno, de hecho, no podemos desconocer que el presidente de nuestro país, o sea, también ha aportado mucho en esto de la integración latinoamericana. Es Uruguay, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, los países, o sea, que no sólo al interior del UNASUR, sino también desde el ALBA, han demostrado voluntad política, con todas las diferencias, con todas las dificultades, inclusive. Por eso es que yo creo que desaprovechar esta oportunidad del Parlamento Andino, o sea, para no entender que la visión debería ser hacia esa integración latinoamericana, sería ser ciegos, ¿no? Ciegos. Hay que empujar, entonces, hay que recuperar primero esa cultura integracionista de nuestros pueblos, pero no pensado únicamente en la posibilidad de que los estados o los gobiernos o los parlamentarios andinos o los parlamentarios del MERCOSUR, sino en una integración de sus pueblos, porque es la única consistencia que tendría, o sea, cualquier tipo de unidad latinoamericana. Pero parece que los pueblos sí estamos integrados, son los gobiernos de los estados los que no... Bueno, mire, si los pueblos, o sea, estamos integrados, hay que empujar lo otro, ¿no? Porque los pueblos, o sea, no podemos estar integrados sin que esos estados sigan el mismo camino, entonces hay que empujar, hay que empujar por lo mismo. Entonces, si los pueblos tenemos la capacidad justamente de afianzar eso, creo que yo no habrá ni estado ni gobierno, o sea, que resista a la fuerza de la razón y de la historia que impongan los pueblos. Le preguntaba eso de la cuestión andina, porque como que ha quedado más en la cuestión folclórica, cultural, de pueblos diversos. Los pueblos andinos tienen una visión económica, tienen una cosmovisión diferente al contexto más grande, al contexto mundial, frente a una visión capitalista. Resulta que eso no tiene mucha incidencia, ¿no? Dentro del parlamento andino más, siento yo, y le pregunto a usted, que parece ser que queda en la cuestión eminentemente folclórica, ni siquiera cultural, porque la cultura involucra muchos aspectos de las personas. TVMIC es uno de los canales que pertenece a una organización y a un pueblo indígena en Cotopax. Por lo tanto, tenemos ciertas relaciones de todos, Perú, Bolivia, Colombia, que también tiene parte andina, y ese es el sentimiento de los pueblos. O sea, nos hemos quedado como en una cuestión folclórica, pero ya cuando se piensa en formas diversas del mundo, cuestiones económicas, cuestiones sociales, incluso sistema político y judicial diverso, ahí empiezan los límites, ¿no es cierto? Ahí empiezan las diferencias. De hecho, esto no se termina y se... no inicia ni termina en un discurso, en una propuesta retórica. Esto es un proceso de construcción. El hecho, por ejemplo, de tener el Estado plurinacional boliviano, ¿no? Es una riqueza en la región. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí es un proceso que tiene como reto y como horizonte el constituir, el construir un Estado plurinacional. En nuestro país, ¿no es cierto? La Constitución no dice aquello. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional se discute la política pública interna a través de las leyes. Y el Parlamento Andino como que nosotros le vemos alejado de esa política. Porque ¿cómo es la integración? La integración no es un decreto en donde dice todos los países tenemos que hacer esto y pensar iguales. Se va construyendo. En cada Estado se va responsabilizando. Es la deuda, entonces, del Parlamento Andino. Pero claro, pero claro. Entonces, el Parlamento Andino tiene que estar vinculado a la Asamblea Nacional. Y no en la intención de sumar votos, sino en la discusión, en el debate, por ejemplo, de la construcción de las leyes. Era la señora Silvia Salgado, candidata por el Partido Socialista, la lista 17, a parlamentaria andina. Insistimos de ella, ha sido la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, por donde han pasado una serie de pedidos para fiscalizar a los ministros y a otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa, pedidos que no pasaron. Vamos ahora, en cambio, a escuchar a Luis Sarango. Él es el candidato a asambleísta, al candidato a asambleísta de los migrantes latinoamericanos. Pero con este pregrabado estaremos más luego. Ustedes, les recordamos, pueden marcar al teléfono que está en caracteres en la pantalla de su televisor para que opinen sobre cómo se está desarrollando esta campaña electoral en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, en el cantón Saquisilí, Pujilí, Salcedo, La Manapangua, no sé, Sitchos. ¿Cómo está desarrollándose la campaña? ¿Cómo ven ustedes a los candidatos? ¿Cómo ven el ambiente de la ciudad? ¿Ustedes tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna duda? Incluso sugerencias a este programa, por supuesto, son bienvenidas. Así que, ustedes pueden marcar al teléfono que aparece en pantalla. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama, por favor? Buenos días, señor. Estoy llamando de aquí de La Tacunga y mi nombre es Hernán Espinel. Señor Espinel. Mire, justamente, como usted estaba diciendo, la señora Salgado era presidente de la Comisión de Fiscalización y realmente yo tampoco me siento incómodo de que ella, presidiendo esta comisión de 11 personas, con una mayoría de seis personas, se ha obstaculizado a toda la tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional. No, no, no puede ser. Quizás, quizás debe haber un nuevo proyecto y los asambleístas nuevos son los que deben presentar un proyecto para que esta tarea de fiscalización sea el pleno y no solamente seis legisladores. Y también, legisladores, ha sido muy poco. ¿Dónde están los representantes que tienen, la representatividad que tienen los asambleístas? Ellos son del pueblo y totalmente ha sido odiada. ¿Y cómo? A través de un veto presidencial, a través de un decreto de emergencia o con un decreto del Ejecutivo, pues se ha limitado el control político a los secretarios de Estado. Por eso se fue uno de ellos, el señor Delgado. También, ¿por qué no se permitió de que se dé información a los asambleístas de los ministros de Estado, de todos aquellos que pertenecen a la función ejecutiva? Por eso yo creo que necesitamos asambleístas que tengan chungo, corazón, que tengan proyectos, que tengan debate, que tengan oratoria, que tengan participación, que tengan reclamo. Y que también se debe tomar en cuenta que ahora, con todo el desarrollo tecnológico y la organización, pues ahora se les puede decir cuántas veces han asistido, qué porcentaje representan y cuántas veces han participado. Y que no que pase recientemente, como ya ha pasado, que dos asambleístas de Costa Paxi, en el último año, hasta recientemente tenían cero y uno de participación. Que eso es inconcebible y estamos totalmente más representados. Desde luego que algunos se merecen ser religios. Por lo que he mencionado anteriormente, pero lo que sí deben tomar en cuenta es que las reflexiones del pueblo ya no nos comemos mucho del cuento y tampoco hay un marketing básico. Ya no nos comemos cuentos. Gracias. Buenos días. A usted, señor Espinel, desde la ciudad de La Tacunga, muchísimas gracias por su comentario. Ustedes pueden marcar al número que está en pantalla. Les recomendamos también, en cotopaxi.com está colgado una nota y un video de la entrevista que le hiciera el propio gobierno a través de su programa Ciudadano TV, que se transmite todas las semanas tanto en Internet como en el canal estatal Ecuador TV. Y ahí el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, él dice una frase que, y perdón por hablar en términos personales, pero al menos a mí me quedó sonando en la cabeza. Dice, no hay que idolatrar a las personas, no hay que endiosar a las personas, no hay que convertir a las personas en ídolos. Y él dice que él no se aferra al poder, y por derecho él se retira ya de la vida pública, él no va a aceptar ni siquiera un cargo de embajador ni nada. Él se retira definitivamente de la vida pública, de la política. Y le preguntaban qué opinaba él cuando le nombraron de candidato a premio Nobel de la Paz. Y él, en vez de decir, saben que me siento honrado, orgulloso, me dijo, no, me trajo problemas, porque en la casa ni siquiera podía disgustarme un ratito, porque enseguida me quedaban viendo como, y, vos no te mereces esto, vos tienes que hacer honor a tu designación, ¿no? Así que les invitamos a entrar a cotopaxinoticias.com y en la sección nacional está como nota de portada de esa sección, esta entrevista al vicepresidente de la República. Vamos entonces con la entrevista a Luis Arango, candidato del Movimiento Popular Democrático a asambleísta de los migrantes, de los emigrantes latinoamericanos ecuatorianos, que estuvo en La Tacuna. He venido a presentar hoy en día a todo el pueblo migrante, porque si bien es cierto, estoy al frente o representando a los migrantes de Latinoamérica, el Caribe y África, candidato asambleísta por la unidad plurinacional de las izquierdas, en representación de, como jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores y todos los que siempre hemos estado llevando las propuestas contundentes desde las izquierdas, desde hace tiempos atrás. Hemos venido desarrollando nuestras propuestas, hemos venido planteando cambios estructurales, hemos venido desarrollando ideas nuevas para llevar hacia adelante lo que siempre hemos propuesto como movimientos campesinos, indígenas, estudiantiles, desde diferentes ámbitos. Hoy en día me encuentro aspirando a ser candidato o a ser asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África, algo bastante grande, bastante comprometido y al mismo tiempo un reto para nosotros como indígenas, como jóvenes, como revolucionarios, que necesitamos y promovemos un cambio estructural en Latinoamérica, la unidad, la integración de los pueblos, la profundización, la radicalización de nuestras propuestas y la reformación estructural de un sistema que hasta el momento nos viene imponiendo contundentemente la destrucción de nuestros recursos, el saqueo contundente de nuestras riquezas naturales que existen en Latinoamérica, porque verdaderamente es un país muy rico, muy diverso en sus diferentes ámbitos de riqueza natural. Las propuestas que he venido a presentar hoy en día a todo el pueblo migrante, más que todo a los familiares que se encuentran en las diferentes provincias del país donde venimos recorriendo, es impulsar microempresas o empresas mixtas entre el Estado, los migrantes y todos los ecuatorianos. Impulsar, que sea política del país, impulsar estas empresas. También que sea la creación de un fondo para los migrantes en caso de que los migrantes fallezcan o en caso de que los migrantes estén en diferentes circunstancias fuera del país, porque el migrante cuando sale de esta patria, cuando sale del país, se encuentra con diferentes variables donde no tiene el mismo apoyo que tenemos nosotros en el país. De una u otra manera nosotros contamos con amigos, contamos con compañeros, con parcheotas que estamos en el país, pero cuando salimos fuera del país es muy diferente, es muy complicado la vida del migrante. Entonces necesitamos impulsar fondos o el Estado que cree fondos directamente para cubrir estas necesidades y que sea contundente, que sea viable, que sea accesible, porque hasta el momento el Estado ha creado como propuestas, pero no se están dando la realidad, no se está cumpliendo como se quiere uno acceder, porque no todos tenemos la misma facilidad de acceder a estos fondos. Entonces nuestra propuesta es que esos fondos sean accesibles directamente por los migrantes. También es la reinserción laboral de los compañeros estudiantes o de los que salimos fuera del país en busca de preparación, en busca de formarnos para regresar al país a aportar nuestro grano de arena. Entonces necesitamos la garantía del país, una reinserción laboral adecuada, conforme que realmente haya una ley donde nos permita a nosotros como país nos ubiquen en lugares donde podamos desarrollar nuestras ideas. también es la formación o la difusión en los diferentes campos comerciales, porque si bien es cierto, todos nuestros compatriotas que han salido desde diferentes provincias, desde diferentes motivos hacia el exterior, han salido con la finalidad de buscar mejores días, de fortalecer su economía, de mejorar la familia, incluso el núcleo familiar. Entonces nosotros estamos impulsando la difusión de la información, porque si bien es cierto, hay muchos convenios, hay muchos tratados que se han firmado en este gobierno y en los anteriores gobiernos, pero nuestros compañeros no tienen la misma accesibilidad, no tienen el conocimiento. Entonces nuestra función es profundizar en esos campos, impulsar la difusión directamente para que los compañeros o los compatriotas que están fuera del país accedan a estos medios. Porque si bien es cierto, hay productos que no pagan aranceles, si bien es cierto, hay productos que tienen mayor importancia, tienen mayor prioridad de comercialización. Pero nuestros compañeros, por la falta de conocimiento, por la falta de información, están quizá pagando aranceles excesivos o están subornando a la guardia, a la policía, por falta de conocimiento. Y entonces, y eso no es viable. No es viable. Entonces necesitamos nosotros dar información, profundizar en esa parte y que tengan ellos una accesibilidad adecuada, como dicen los convenios y como se ha firmado, en beneficio de la colectividad, de la ciudadanía. Entonces, esas son las propuestas que lo estamos planteando como unidad plurinacional de las izquierdas, como propuestas de pueblo, como propuesta estudiantil, y al mismo tiempo hacer un llamado a esta minga, hacer un llamado a toda la colectividad, a todos los familiares que tengan amigos, que tengan hermanos o que tengan familiares fuera del país, en este caso Latinoamérica, invitarlos a que se unan a nuestra propuesta, a que se unan a nuestro camino, a que se unan a nuestra batalla, porque si bien es cierto estamos en una batalla, estamos en un reto, estamos llevando adelante un proceso, lo que necesitamos es un cambio verdadero en el país, lo que necesitamos es una patria que realmente nosotros hemos venido planteando como propuestas desde cuando éramos o cuando empezamos a incursionar el mundo organizativo, cuando solicitábamos cambios estructurales en las leyes del país, cuando solicitábamos o cuando planteábamos propuestas directamente para el campesino, para el indígena, para el joven, entonces nosotros queremos concretar, profundizar, impulsar ese proyecto realmente, no estamos en riñas con ningún candidato porque todos tenemos la misma participación, tenemos los mismos derechos como dice la constitución, soy nativo de la provincia de Loja, pertenezco al pueblo zaraguro, salí a estudiar en Venezuela hace seis años, salí de esta patria cuando me hice acreedor de una beca, por las mismas circunstancias de la parte social porque inclusioné el mundo de las organizaciones, el mundo de las propuestas sociales y en este caso el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez nos impulsó a una formación académica, ideológica, a todos los líderes en ese aquel entonces de las organizaciones sociales directamente con la finalidad de impulsionar el mundo de la integración latinoamericana, de la unidad de los pueblos. Yo estudié técnico superior en agroalimentaria, luego me gradué licenciado en agroecología y actualmente estoy incursionando o aspirando a una magistratura en agroindustrias. Entonces, estamos en ese mundo de la preparación, en esa carrera de preparación y hoy en día pues aspirando a ser representante de nuestros compañeros que salieron un día buscando mejores días desde este hermoso pueblo. ¿Cuál es la agenda que cumplirá en este día y en este curso? La agenda hoy en día es bueno visitar aquí ciudades, parroquias, ferias libres que se encuentran aquí en la ciudad de La Tacunga que estamos coordinando conjuntamente con los compañeros del partido. Importante es llegar hacia las necesidades del pueblo, hacia las necesidades de sus compañeros que un día abandonamos la patria por diferentes motivos pero salimos de este hermoso país. ¿Cómo financia la campaña? La más cara sería esto de los candidatos que representan a los migrantes de Santero, ¿no es cierto? Es un poquito grande, un poquito complicado, un poquito fuerte la campaña pues realmente hasta el momento estamos trabajando de la mano con los compañeros del partido, estamos trabajando de la mano con los compañeros amigos, con los compañeros con los camaradas en este caso que nos damos la mano de unos a otros con la finalidad de cubrirnos. Es difícil pero no imposible, es un reto. Más que todo yo creo que nosotros como jóvenes decimos para nosotros no hay obstáculo que nos detenga y es importante llegar a conquistar la cima donde tenemos que hacer cambios verdaderos que necesita realmente el país. Listo, entonces terminamos este programa de elecciones 2013 correspondiente a este lunes 14 de enero de 2013. Mañana les invitamos a más entrevistas, uno de los candidatos será Patricio Isman, candidato principal por el PRIAN, lista 7, asambleísta provincial de Cotopaxi. Nos despedimos, recuerden ver la repetición de este programa a las 22 horas aquí en TVMIG en la señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tunguragua y usted puede ver después del mediodía este programa en Cotopaxi noticias.com www.cotopaxi noticias.com Nos despedimos, soy Luis Muñoz, recuerde que mentir, robar o matar está mal, así sea por una nueva, por una noble causa entre comillas. Hasta mañana. Elecciones 2013 Análisis de información para que tome la mejor decisión. ¡Gracias!